Ahí está el árbol del programa, con regalitos ya. No es Blanca Navidad aquí, no. ¿Tú lo armaste, Julia, cierto? Yo lo armé. ¿Sí? Sí. ¿Con tus niños? Te muere lo que me pasó. ¿Te costó? El flojo trabaja dos veces. ¿Qué te pasó? El año pasado lo guardé armado y este año lo saqué de bolsa y se me cayó la punta en la uña. Mitad de la uña afuera. Del pie. ¿Pero cómo lo guardaste armado? El flojo trabaja dos veces. ¿Con las bolas puestas? ¿Con la quitarla? Siempre es puesta, la pola siempre es puesta. ¿Pero cómo guardáis el árbol armado? No, por las luces no. No, por las luces no, peligroso. Pero mira. Peligroso. Ah, en la uña del... ¡Mira! ¡Ah, verdad! Uy, en verdad, te cayó la punta ahí. Mira, una decoración navideña. ¿Fake? No sé, es feo. No, como bien lonjas de pie menos. ¿No? ¿Te dolió? No, todavía estoy llorando por dentro. Y mi hija me miraba y decía, pero mamá, si fue tu culpa. Yo sé, sí. Pero te quedó bonito, ¿no? Muy bonito. Ya, ya lo prendí, en la noche lo prendí, ¿viste? Es que no me alcanzó para las luces. ¿No hay luces todavía? No, es que sabéis lo que pasa es que le puse tantas bolas que cuando llegó el momento de poner las luces ya no me cabía. Entonces es como que no tenía dónde meter. Es que las luces es lo primero que hay que poner. Ahora, bolas con luces es más tecnológico. ¿Hay bolas con luces también? ¿No hay listo? No, ¿en serio? Oye, que se han modernizado los árboles de Pascua. Cuidado y de todo. No, yo tengo el árbol de hace como cinco años, pero voy a poner la misma. Yo no tengo 70, pero todos los años compramos una cosita. Oiga, vamos a hacer una cosa hoy día. Si usted ya armó su arbolito, mándenos su foto. Vamos a estar compartiendo nuestros árboles navideños. Ya nos pusimos la camiseta navideña. Mandamos la carta al viejito Pascuero. Otros se lo mandan a la viejita. Pero bueno, cada uno hace lo que puede en este mes de diciembre. Escríbenos a nuestro hashtag del día de hoy. Hola Chile, me informa. Y además mándanos la foto de tu arbolito de Pascua. Eso, comparta su sentido navideño. Comparta su forma de celebrar estas navidades. ¿El Edu está armando el arbolito de Pascua? ¿El Edu está armando el arbolito? Sí, se quedó estos días armando el arbolito. ¿No tienes decorando la casa, armando el arbolito? No, está de vacaciones. Esta semana sí que le mandamos un besito. Nada de la grúa, nada de que lo tienen ahí encerrado en la casa decorándola. No, no, no. Está de vacaciones en esta semanita. Esta semana que está comenzando de forma muy alegre porque superamos la meta. Un aplauso para todos los que trabajaron, para todos los colaboradores, para todas las familias que nuevamente se comprometieron con esta Teletón. Estuvo muy, muy difícil. Yo en un momento pensé que no iba a lograrse la meta. El primer año que yo digo, de verdad, está más complejo. Sí, como a las 12 de la noche cuando se dieron el abrazo de todos, yo dije, vi caras como triste a don Francisco que a punto de llorar y dije, pero tuvieron que alargar la transmisión. Había una cosa simbólica. Sí, 40 años. Y justo cuando cumples 40 años no lograr la meta hubiera sido triste, muy triste. Pero gracias a Dios no logramos. Por poquito, pero... ¿Cómo va a estar esta semana? ¿Cómo va a estar este mes de diciembre? Comenzamos de inmediato con Germán, revisando el tiempo. Estamos con 12 grados a esta hora en la región metropolitana. Se espera una máxima de 28. A esta hora cielo despejado, pero tal como sucedió el día de ayer, va a entrar nubosidad. Después de almuerzo a Santiago y vamos a terminar con una tarde un tanto bochornada, pesadita, 28 grados, de todas maneras, la máxima para hoy en este inicio de semana, con no tanto calor en relación a días anteriores y así va a estar toda la semana. Atención con el pronóstico extendido que ya le vamos a contar, porque hay novedades en cuanto a la máxima, se lo vamos a contar dentro de algunos minutos. Vamos al pronóstico del tiempo para todo el país. ¿Les parece? 7,4 minutos y nos vamos de inmediato al norte de Chile para contarles que Arica, también Iquique están comenzando la jornada con 17 grados de mínima, qué rico, qué agradable. Y sol de comienzo a fin en el norte grande, máxima en torno a los 24 grados. Antofagasta, algo de nubosidad costera a esta hora, variando rápidamente a cielo despejado. 21 para la perla del norte, copia poco en extremas entre los 12 y los 27, cielo despejado y con algo de viento en horas de la tarde. La Serena, Coquimbo, están amaneciendo con cielo parcial, neblina en algunos sectores de la cuarta región, pero rápidamente el sol es protagonista allí en La Serena, 19 grados la máxima. Valparaíso, Viña del Mar, están con abundante nubosidad, así van a estar durante toda la jornada con estas nubes, a ratos con cielo parcial y máximas que van a llegar en torno a los 18 grados. Rancagua, San Fernando, toda la región de O'Higgins, con cielo parcial, variando a despejado, máxima que va a llegar hasta los 28 grados. Curicó, Talca, toda la zona del Maule, con cielo despejado y 27 grados de máxima. Atención, amigos de Concepción, están a esta hora los penquistas con 12 grados. Un amanecer un tanto nublado que varía a parcial, 17 grados la máxima, hacia el interior, en Chillán, en toda la región del Niuble, esperan temperaturas que van a llegar en torno a los 26 grados. ¿En serio? ¿Qué cosa más rica? Agradable sol en el sur de nuestro país, Temuco con cielo absolutamente despejado y 25 grados de máxima. Amanecer fresco en Valdivia, en Osorno y en Puerto Montt, mínimas que están en torno a los 4 grados, pero van a tener un solcito precioso, agradable en toda la zona sur. Mira, 25 esperan en Valdivia, 22 grados en Osorno, 21 grados en Puerto Montt, en el lago Yanquivo, en toda la zona de Ensenada, en Puerto Varas, en la hermosa Frutillar. También van a estar con un día soleado y temperaturas por sobre los 20 grados. En Coyhaique, a esta hora están con 6, esperan una máxima de 22. Nubosidad parcial en Cochran, máximas en torno a los 17 y 22 grados respectivamente. Mientras que en Punta Arenas, es la única zona del país, junto con Puerto Natales y prácticamente toda la zona de Magallanes, que va a recibir algo de precipitaciones, con viento bastante fuerte en Punta Arenas, en torno a los 80 kilómetros por hora. Pero es la única zona, la única región que va a tener precipitaciones. Seguimos avanzando con solas 7,6 de este día lunes. Estamos comenzando con energía, con ganas. Hace el último mes del año, nos vamos a Chile insular. ¿Cómo está Isla de Pascua? Isla de Pascua, suena la música de Rapa Nui. Qué rico, qué rico. 26 grados, nubosidad parcial variando a nublado entre nubes y sol allí en la isla. Al igual que en Juan Fernández, ahí en Bahía Camberland, estarán con cielo parcial, 16 grados la máxima. Y en la península Antártica van a ver el sol en medio de las nubes, pero las temperaturas bastante mezquinas, apenas un grado como máxima. Muy bien, 7,7 minutos. Vamos a revisar cómo se viene Santiago para esta semana. Semana de diciembre, semana en que comienza la locura navideña, en que comienzan a instalarse las ferias también de Navidad. Muchos ya buscan regalitos, algunos hicieron ya el amigo secreto. Pero, bueno, le voy a contar que es una buena semana para salir, si es que usted tiene trámites que hacer, a la calle. ¿Por qué? Porque no va a ser tan calurosa la semana, Julia. Mira, hoy se están anunciando 28 grados. Para mañana martes, 26, hay un descenso de la mínima en torno a los 2 a 3 grados. El miércoles va a haber harta nubosidad en Santiago con máxima de 27. Y el jueves, 29 grados y el viernes, 28. Es decir, rico, rico que haya bajado la temperatura para toda la gente. Un descenso. Mira, es semana de graduaciones, es semana de actos finales en el colegio, semana de actos en los jardines infantiles, semana de celebraciones, de actividades en las empresas. El amigo secreto con los amigos. Claro. Porque uno ya empieza a celebrar la Navidad, pues. Y como diciembre es un mes que uno tiene tanto, pero tanto ajetreo, hay que ir como dividiéndolo. Mucho compromiso en diciembre y surgen algunos compromisos a última hora, citaciones, en fin. Bueno, es una buena semana sin tanto calor. Aquí por lo menos en Santiago, en toda la zona central, por lo menos bajan un poquito las máximas. 7 con 8 minutos, ya quedamos completamente informados. Vamos a ver en esta mañana de día lunes cómo está el tránsito en la capital. Hay muchos que ya están saliendo del colegio. Sí, pues, mira, dice, accidente donde un vehículo resultó volcado en la carretera de Américo Vespucio al poniente altura en el Salto, en la comuna de Huechuraba. Ahí estamos viendo la imagen de la imagen. Detrás de una camioneta, claro, una camioneta, alcanzábamos a divisar, que está ahí volcado en Américo Vespucio. Y además hay un semáforo que está apagado en Vicuña Maquena con Escuela Agrícola. Agrícola, digo, eso es en Macul. San Joaquín. San Joaquín, claro. Perfecto, vamos a ver el Metro de Santiago que nos informa que está todo, todo, todo disponible en este horario punta con hashtag Toda la Red Disponible. Y como todos los días, hoy día nos trae a Pancho Iglesias con su Yoki. Dice, 6 en puntos, inicia una nueva jornada con hashtag Toda la Red Disponible y Panchito a lo más Bob Esponja. Hoy día San Francisco, así que muchas felicidades para todos los Francisco. Mi hermano Francisco también, ¿viste? Don Francisco. Ay, no, él no, porque no se llama Francisco. Ya, vamos a revisar la prensa, los diarios de esta mañana. Comenzamos con las últimas noticias. Y miren esta imagen que motiva. Merecido, ¿no? Merecido. Triunfo de la Católica, sí. Dentro del campeonato irregular fue el más regular de los irregulares. Imagínate, el llanto del juvenil que se lesionó y fue campeón con la UC. Ignacio Saavedra sufrió un esguince de rodilla. Los cruzados ganaron a Temuco 2-1 y obtuvieron su corona número 13. Mira de quién te burlaste, Barney, decían ayer los cruzados. ¿Ah? Siempre segundo, siempre menos. No, no, no. Hoy ya tenemos a la Copa. Felicitaciones a todos los cruzados. Merecido triunfo. Y la pena de este chico es porque va al campeonato sub-20. Claro. Entonces, hoy día tiene que hacerse exámenes y está ahí en veremos si es que va a poder participar de ese campeonato. Ojalá que le vaya bien y le salga todo bien para poder participar de ese campeonato. Conozca cuántos salen unas buenas vacaciones en el sur. Algunos dicen que es más caro que ver en el exterior. Bueno, acá viene un completo y detallado informe en la portada de las últimas noticias. Y esto sí que dio para Cagüín. Era como yo tenía 10 perritos y de repente quedaron solo dos. Es lo que sucedió en el Estadio Nacional con la desaparición de muchos de los animadores, incluso Carola de Moras, entre ellos, que quedó la Teletol. En Twitter tenemos un informe, tenemos todos los detalles, hablamos absolutamente con todos. Estuvimos ahí. El escándalo de la Teletol, según muchos han dicho, fue por qué Carola de Moras se fue a su casa y don Francisco la llamaba desde el escenario. ¿Qué fue lo que pasó? Hoy día se lo vamos a contar todo. También José Viñuela aclara por qué él se fue. Entonces, cuenta por qué no estuvo en el cierre de esta Teletón y todos los detalles. Habla de que le habían bajado un bloque, le habían bajado una de sus participaciones y lo habían liberado, por lo que prefirió irse a ayudar a su señora que está embarazada de su tercer hijo y no contaba con ayuda. Aparte de lo que viene hoy día en las últimas noticias. Seguimos avanzando. Vamos al diario La Cuarta. Aquí viene Cramer personificando a Luis Miguel junto a don Francisco. Repasó a Cramer, dice el titular. Este es un programa de unidad. Advirtió don Francisco por la rutina contra Piñera en el cierre de la Teletón. Le consultaron por una faceta, más bien una rutina de Cramer que tocó el lado político al imitar al presidente Piñera, que quedó como un verdadero ignorante en el pasapalabra. Y bueno, don Francisco no fue tan enérgico, sino que dijo que la Teletón no censura, sino que cada participante de la Teletón tiene que autocensurarse, porque es un programa de unidad y no de desunión. Se atribuyó esa declaración básicamente a lo que hizo Cramer, que tocó la fibra política. Bueno, ¿le gustó Cramer o no en la Teletón? Partió, yo, sí. Yo he escuchado que partió medio débil. El tema de pasapalabra con el presidente versus Luis Miguel. A mí tampoco me gustó pasapalabra. Fue un poquito largo. Fue largo. Lo hubiera pegado a su tijera. Y Julián, yo encuentro que no se parecía. No, sí se parecía. Pero nos hablaba igual. Sí. ¿En serio? Sí. Uy, yo. Yo encontré que como que la rutina fue un poco larga. Sí. Casi que cuando, lo más chistoso es cuando en crepa a don Francisco le dice, ¿y tú, Gordín Flor? Claro. Ahora, Luis Miguel era igual. Sí, igual. Era igual. Uno lo veía y era, era ver a Luis Miguel. Sí, pero me falta, hace tiempo que me viene faltando más sustancia en las rutinas de Cramer. Sí. Como que de repente es muy aletargada, de repente es más cortita, más concentradita, redondita. A lo Felipe Abello. Claro. Bueno, lo mejor y lo peor, aciertos y caídas de la TV en el 2018. Vienen ahí los que suben, los que bajan, los chascarros. Kika Silva le saca trote a sus participantes en la nueva apuesta de su programa de televisión. Y aquí viene el triunfo de Católica, celebrando entonces los cruzados, su estrella número 13. Nos vamos con el diario La Tercera, que en su foto principal, la UC consigue su título número 13. En el último partido del torneo, el equipo de Bertat Sanes José venció 2 a 1 a Temuco. La UC fue el líder casi todo el año. Además, moderado optimismo por tregua entre Estados Unidos y China. En temas de hoy y en pulso, delitos económicos crecen casi un 19% anual al tercer trimestre. Algo realmente preocupante. En ciencia y tecnología se destaca la fragata portuguesa. ¿Adivinen qué? Viene a veranear a nuestras costas. Viene. Vuelve este verano la temida fragata portuguesa a nuestras costas. La medusa. La medusa, exacto. Y acá McCartney ya tiene fecha para nuestro país. Va a estar presente el próximo 20 de marzo en una participación. Y el autor del disparo a Catrillanca asegura, hay gente que nos hizo mentir. Y por último, el Servicio Impuesto Interno analiza eventual delito tributario en viajes del Ejército. Es parte de lo que trae esta mañana al diario La Tercera. Y en el Mercurio, el titular principal también viene con lo que sucedió en las elecciones de la UBI. Las no elecciones, fracaso del voto electrónico obliga a la UBI a postergar sus elecciones que volverán a ser con papel y lápiz. De elección definitiva será el próximo 16 de diciembre. La conquista número 13 de Católica, en un amplio reportaje del cuerpo deportivo de este diario. Festival de Viña descarta definitivamente a Luis Miguel en el certamen. No viene Luis Miguel, no estará en Viña. Se habla de que la irregularidad del cantante en sus últimas presentaciones habría hecho que la comisión organizadora le dijera no a Luis Miguel para no pasar problemas y críticas en torno a un artista que, según dicen, es bastante irregular en sus presentaciones en vivo. No, no. Yo creo que le están echando la culpa a Luis Miguel. Le están echando la culpa a Luis Miguel de que no viene. A ver, hoy día tener a Luis Miguel es un hit. Lo que pasa es que Luis Miguel se adelantó y hizo varios recitales en Latinoamérica que no sé si lo hacen tan atractivo después de que haga dos recitales en Santiago ir al Festival de Viña. Aunque yo creo que sí. Pero además hay un tema de que se filtró su negociación mucho tiempo antes de haber firmado. Y ahí parece que alguien se avivó, alguien quiso subir los precios y en donde se hizo bastante más complejo. Sí, porque la crítica que es irregular en sus presentaciones, que se enoja. Yo creo que Luis Miguel haga una presentación buena, ahí nomás o mala, le hace bien al Festival de Viña. O sea, a lo que le interesa el festival no es que sea un show de ultra gran calidad. Es que es un show que sea comentado, vendible y que marca audiencia, que es lo que va a ser finalmente. Oye, es verdad. Y en otros titulares del Mercurio, mira, ojo con esto. Tarifas de autopistas de Santiago han subido nominalmente 97% en 13 años. ¿Qué? 97% en 13 años. Hay un alza para el próximo año que sería de 6,4%. El pórtico más caro va a quedar en hora punta en 1.400 pesos. Y aquí a uno dice hasta cuadro. Aquí uno le encuentra razón al que rayó el arco de triunfo en París. Pero para otra persona hay que decirle el mismo ingrediente. ¿Sabéis por qué? Porque no puede ser, porque más encima son carreteras que no es que sean expeditas, tienen tacos. O sea, han visto la costanera norte a las 5, 6 de la tarde. Estáis parados, estáis pagando así la plata en cantidad de peaje en tac. Entonces, ¿me cobráis por todo, me cobráis por todo y subir los precios año a año? Entonces, no, no corresponde, de verdad. Yo entiendo que la licitación se hizo así, que fue una soberana tontera, pero de verdad hay que ponerle el cascabel al gato. Porque si tú me cobras por un servicio, ¿en dónde cuánto vale el tac? ¿1.400 del máscara? 1.400 pesos, un tac, uno, una pasada. Y más encima, ando a la vuelta, la rueda, no es justo. Y mira lo que dicen las concesionarias, dicen el ahorro de combustible que generan estas vías... ¿Qué ahorro si está parado? ...compensa el incremento. ¿Qué ahorro, me pregunto? ¿Qué ahorro si está parado? ¿Qué ahorro? De verdad es una vergüenza, es una vergüenza. Bueno, los contratos le dan a las autopistas un aumento garantizado del 3,5%. El 3,5% está garantizado, aumento año tras año, eso, el 3,5% más la inflación. Hace que entonces las ganancias sean casi del 100%, el aumento más bien de la tarifa de la autopista sea en torno al 100% en estos 13 años. Es como para aplaudir al que hizo el contrato. Ajá. Súper bien. Súper bien para los demás, menos para nosotros. Seguimos avanzando y hay información de nuestro periodista Felipe Cofred. Una balacera en el centro de Santiago. Cuatro individuos ingresaron a uno de estos departamentos donde residía un colombiano y lo acribillaron. ¿Qué es lo que sucede, Felipe? Así es, Julia. Esto es en la comuna de Santiago, calle Merced, donde en la madrugada cuatro sujetos en la nacionalidad ecuatoriana ingresaron a este departamento que estamos viendo en pantalla. Subieron al piso 17 y procedieron a efectuar al menos seis disparos a un hombre de nacionalidad colombiana, adulto, aproximadamente de 30 años, quien resultó y recibió en su cráneo dos impactos de bala que lo dejaron en riesgo vital. Rápidamente fue trasladado a la aposta central, donde finalmente perdió la vida. Posteriormente se pudo detener a estos sujetos. Se confirmó la nacionalidad ecuatoriana. La fiscalía determinó que el procedimiento lo tomara la brigada de homicidios, quienes se encuentran en estos momentos al interior de este departamento realizando los peritajes correspondientes. Pudimos hablar con vecinos, nos dijeron hace muy poco que en este departamento particularmente es común este tipo de cosas. Hace dos años ocurrió un homicidio. También nos decía que es normal, es común ver a la PDI, ver a carabineros en este lugar por peleas y también otro tipo de problemas al interior de este departamento. Esperamos que más adelante la PDI entregue una vocería acerca de las investigaciones que han realizado al interior de este inmueble. Sí, Julia. Hay una información que está en desarrollo, tal como decías tú, pero según ha informado también, por ejemplo, Radio Cooperativa, habla de que estos cuatro ecuatorianos detenidos, uno de ellos ya habría confesado el crimen, que llegaron al departamento de este ciudadano colombiano en la calle Merced, que se arrajaron la puerta. O sea, el ciudadano colombiano ni siquiera pudo defenderse, no se dio cuenta de que estaban estos cuatro ciudadanos ecuatorianos que abren la puerta, la deserrajan y que finalmente lo asesinaron dentro de su propio hogar con dos disparos que dieron en su cabeza, pero dispararon en seis oportunidades. Así es, al menos eso es la versión preliminar que entrega carabineros que llegó al lugar por el llamado también de vecinos y de quienes también ellos llamaron a la ambulancia. Ellos escucharon al menos seis oportunidades y también lo confirma carabineros. Pero dos de ellos impactaron en el cráneo de este ciudadano colombiano, lo que finalmente le provoca la muerte en la posta central. Se encuentra, en estos momentos viene saliendo la policía de investigaciones, sé que ya ha realizado los peritajes correspondientes para determinar las causas reales acerca de este hecho. Acá en la comuna de Santiago, calle Merced, PDI, está al interior, salieron unos efectivos policiales, van a ingresar de nuevo, esta es información que está en desarrollo aproximadamente a las tres de la madrugada, se informó acerca de este hecho donde este ciudadano colombiano falleció, perdió la vida en la posta central. Hablaba con vecinos de este edificio y me dicen que ellos escucharon disparos, pensaban que eran producto de la celebración del campeonato obtenido por la Universidad Católica, pero después se percataron que había sido acá mismo en este edificio donde se habían efectuado los disparos ya cuando llegó presencia policial y por supuesto de asistencia para llevarse y trasladar a este ciudadano colombiano hasta la posta central donde reiteramos finalmente perdió la vida. Perfecto, Felipe, según la información que ha trascendido estos cuatro ciudadanos ecuatorianos contaban con antecedentes penales, una noticia que está en desarrollo y en algunos momentos más nos volvemos a encontrar contigo, que tengas un excelente día y una excelente semana, Felipe querido. Madrugada noticiosa... Muchas gracias, un abrazo. Madrugada noticiosa en Santiago y aparece desde otro punto de la capital Ignacio Oliva, un voraz incendio afectó a varias viviendas en la comuna de Independencia. ¿Qué fue lo que sucedió, Ignacio? Buenos días. Hola, Germán. Hola, Julia. Así es, una información que está en desarrollo. Aún continúan los trabajos de bomberos acá en la comuna de Independencia, específicamente en calle San Luis con Maruri. Pasamos a revisar imagen en vivo de cómo quedaron estos locales comerciales. Esta es una era, bien digo, una panadería que comenzó el fuego en este local comercial. Abordó también a una botillería que se encuentra al lado y también cinco casas colindantes. Varias personas damnificadas, también varios millones de pesos perdidos con respecto a este incendio que aún se están intentando investigar las causas de cómo se produjo este fuego. Debido, inició eso de las cuatro de la mañana, llegó rápidamente el personal de bomberos, sin embargo, se propagó, bien digo, rápidamente por estos locales comerciales que fue donde inició el incendio y posteriormente a las casas cercanas a este lugar. Afortunadamente, muchachos, no hay personas lesionadas. Nosotros hemos podido hablar tanto con las personas damnificadas, los dueños de esta panadería y también con los vecinos. Están, por un lado, en el lado positivo de que no perdieron todas sus cosas y también están a salvo. Sin embargo, los daños en sus viviendas y en sus casas fueron de proporciones mayores. Ustedes pueden ver en las imágenes prácticamente destruida. Destruida esta panadería también fue también afectada el local, el lugar donde se realizaban la producción de pan, la panadería y también al costado se encuentra esta botillería. Sin embargo, las personas que se encontraban en el sector empezaron a escuchar, a sentir las explosiones, el ruido, sentir el humo y empezaron a percatar de que estaban sufriendo este incendio que se propagó rápidamente hacia los sectores colindantes, que son estas casas. Son varias personas, varias gente la que vive en este lugar, principalmente de nacionalidad extranjera. Están devastados por esta situación. Están ahora en la mañana intentando recopilar las pocas cosas que quedaron en buen estado, intentando ya mantener la calma después de esta madrugada bastante complicada que tuvieron para este día lunes. ¿Linacio? El capitán de bomberos pudo hablar con nosotros durante la mañana y claro, nos comentaba que habría sido un desperfecto posiblemente eléctrico en una de estas locales comerciales que habría causado este inicio de fuego, muchachos. Ah, perfecto. Eso es lo que te quería consultar. Si ya se conocía el origen que habría provocado este incendio, que fue de proporciones bastante grandes. Tuvieron que trabajar 13 compañías de bomberos para poder apagar este siniestro. Sí, son varias compañías las que llegaron a este lugar. Aún se continúan los trabajos. Se han retirado ya varias de ellas, pero el trabajo en sí ahora de remoción de escombros y también de poder identificar la causa exacta de este incendio. Aún están realizando los trabajos personal de bomberos. Sin embargo, como ustedes pueden ver, aún quedan bastantes cosas por sacar desde el interior de estos locales comerciales. Es bastante escombro que queda después de esta destrucción. Vamos a intentar, a ver si es posible, a intentar hablar con alguna de las personas, alguna de las víctimas que fueron afectadas por este incendio. Señora, ¿cómo está? Buenos días. Podemos hablar un segundito. Si nos puede comentar con respecto a... Usted era vecina acá, justamente al lado de la botillería, donde inició este fuego. Se lograron al menos salir ilesos de esta situación, sin embargo, tuvieron daños de consideración. Perdimos todo lo que teníamos. Yo trabajo vendiendo la feria. Se me ha quemado todo. Toda la ropa de mi hijo, todo. Nosotros hemos salido con los puestos. Hemos tenido que ir a la casa de los vecinos para que, bueno, me presten algo de ropa. Como más abrigada, sí. ¿Usted con quién vive? ¿Con su esposo, su hijo en estos momentos? Sí, con mi esposo y mi hijo. Sí, tengo un hijo de dos años, nueve meses. Y se me ha quemado toda la ropa. Toda la cosa, como le comentaba, yo trabajo para la feria y postulé para la feria navideña, pero lo he perdido todo. No había comentado usted... Disculpe su nombre. Elida. No había comentado la señora Elida, muchachos, que ella había postulado y había trabajado para realizar estos trabajos en feria navideña. Había logrado conseguir este dinero, a lo mejor, para tener un puesto en ese lugar y poder tener y vender sus productos. En ese momento, lamentablemente, el fuego logró consumir todos estos artefactos que ella iba a vender. Y como ustedes pueden ver imágenes, el daño al interior de su vivienda es prácticamente total. Todas las habitaciones, su ropa, sus objetos de valor, a lo mejor, fueron consumidos por las llamas. Bueno, el sentimiento debe ser de mucha tristeza, pero sin embargo, lo bueno es que usted, su hijo, su esposo y usted también... Sí, eso es lo importante. Nosotros estamos bien. Logramos salir a tiempo. Eso es lo importante. A mayores con nosotros, digamos. Vamos a tratar de ayudarlo. Ignacio, cuenta la señora Elida, que hacemos un llamado a la municipalidad también, que pueda ayudar a la municipalidad de Independencia, que se puedan presentar frente a estas familias que en una fecha tan sensible como es comenzando el mes de diciembre, hayan perdido todo. Sobre todo esta señora que, por tener un mejor futuro, había invertido su plata en cositas para vender en esta feria navideña, pero que un minuto a otro, a partir de este incendio que se generó en esta panadería, finalmente ve cómo perdió absolutamente todo. Es súper difícil poder mirar de manera positiva una tragedia y ella dice, bueno, por lo menos mi marido y yo y mi guaguito de dos años nueve logramos salir del convíe y estamos ilesos, que finalmente eso es lo más importante. Pero hacemos un llamado no solo a la municipalidad, a usted que está en su casa, nosotros mismos estábamos organizándonos de ver cómo poder ayudarlo, sobre todo en esta fecha tan sensible, Ignacio. Sí, sí, miren, y la verdad el espíritu acá de los vecinos es bastante alentador y esperanzador. De poco van llegando, casi podemos mostrar por favor esas imágenes. Algunos vecinos que han empezado a traer un poco de ropa, a lo mejor han empezado a traer un poco de abrigo para esta familia que, como ustedes lo escuchaban de ella, de la señora Elida, perdieron todo. Afortunadamente lograron escapar del interior de esta vivienda, que se propagó rápidamente el fuego. Ella se sintió el humo cuando despertó durante la madrugada y rápidamente toma a su pequeño bebé y a su esposo y salen de acá. Sin embargo, el fuego ya había consumido prácticamente toda su casa. Entonces, de a poco, algunos vecinos vienen llegando, una comunidad bastante unida, por lo que hemos podido percatar. Sí, y el personal de la municipalidad, Julia, como ustedes bien lo decían, ya está en el lugar, vino acá, se está entrevistando con todas las personas damnificadas, claro. Pero se hacen eso generalmente cuando ocurren estos tipos de emergencias. Llegan acá, toman el catastro, a lo mejor, de cuántas fueron las personas que quedaron afectadas por este incendio y a lo mejor intentar de alguna manera poder ayudarlos con algunas enseres, con ropa, a lo mejor pañales mucho, que necesita esta guaguita de solo dos años y meses de vida. Ellos terminaron y salieron con lo puesto. Está recién partiendo y sí, con lo puesto. Con lo puesto solamente nos acaban de decir. De hecho, estaban pidiéndole ropa. Ahora recién trajeron a algunos vecinos un par de mantas, un par de abrigos para poder tenerlo durante este día. Pero sí, perdieron prácticamente todo al interior de su casa. Pero el lado positivo, al menos, es que pudieron salir a salvo de esta situación, que eso es lo que a ella más le preocupaba, porque el fuego rápidamente se propagó. Perfecto, Ignacio. Mándale todos nuestros cariños, todo nuestro apoyo a quienes se vieron afectados por este voraz incendio. Vamos a estar, como la Chile, tratando de ver cómo apoyarlos, ayudar y, por supuesto, canalizar la ayuda que nos hagan llegar nuestros televidentes. Muchísimas gracias, querido Ignacio. Besos, que tengan un excelente día y una excelente semana. Seguimos avanzando cuando son las 7 con 29 y muchas veces se dice, uno propone y Dios dispone. En este caso, lamentablemente, fue así. Cuando les contábamos que los jóvenes detenidos en Malasia podrían incluso llegar a pasar la Navidad en Chile, estábamos todos contentos, estábamos todos felices, sobre todo sus amigos, sus familiares. Lamentablemente, esto está en terreno incierto. ¿Por qué? Porque la Fiscalía presentó una apelación que complicó el panorama de los chilenos detenidos en Malasia. Cuando creíamos que esta pesadilla había llegado a su fin, finalmente vemos cómo la Fiscalía vuelve a entorpecer un poco más el proceso y no sabemos si estos jóvenes cuánto tiempo más podrán estar en la cárcel. La salida de Felipe y de Fernando estaba prevista para la próxima semana, pero esta apelación podría dilatar la sentencia. Y todo esto a pocos días de que se concretara finalmente la salida de estos chilenos detenidos en Malasia, la Fiscalía de ese país presentó esta apelación a la sentencia, lo que podría complicar el panorama. Así lo aseguraron los distintos corresponsales que estaban en Malasia, en donde hablaban que la abogada de Felipe y de Fernando había señalado que la salida de prisión de ambos jóvenes podía concretarse a partir de las 9 horas de este martes. O sea, las 9 horas de mañana. Mañana ellos podían quedar libres. Estábamos todos esperándolos, todos ansiosos. Sobre todo ellos, psicológicamente, yo creo que debe ser muy, pero muy violento el que les hayan dado una fecha, como por ejemplo el próximo martes, y que ahora todo esto quede en un terreno completamente incierto, y que se diga que incluso podría el proceso volver a dilatarse hasta agosto del 2019. Es mucho, es mucho. Cuando salió la condena, de estos dos años de condena, los que fueron sentenciados estos chilenos, siempre se habló de que existía la posibilidad de que existiese una apelación, y eso iba a demorar. Bueno, eso aparentemente no ocurrió, y eso hizo que en definitiva las esperanzas de tenerlos nuevamente en Chile fueran altísimas. Y a última hora, a última hora, deciden apelar a esta sentencia, lo que abre una interrogante gigantesca, podrían haber nuevas pericias, nuevas declaraciones, y lo peor de todo es que podrían terminar por cumplir esta condena de tres años, dije, ¿no? Sí, de tres años, por completo, lo que en definitiva saldrían prácticamente en un año más, en agosto del próximo año. Lo que yo no entiendo es que este acuerdo es un acuerdo que se llegó con la fiscalía. ¿Por qué entonces la fiscalía ahora hace esta especie de apelación y dilata aún más un proceso? Es que la apelación es posterior a la condena. El acuerdo es, ok, nos declaramos culpables de este homicidio, rebajamos la condena a tres años, ya llevaban, a dos años, digo, ya llevaban 15 meses, por lo tanto, se llegó a este acuerdo. Pero dentro del acuerdo, una vez que está la condena, existe la posibilidad de apelar. Es llamativo, en definitiva, que hayan esperado tanto tiempo, casi dos semanas, tres semanas, para hacer uso de este recurso judicial que existe en Malasia de apelar, lo que en definitiva abre un panorama muy, muy incierto, tomando en cuenta que la justicia en Malasia se demora mucho. Entonces, esto puede ser nuevamente una pesadilla muy, muy pesada. Hablamos con Heraldo Muñoz, ex canciller, quisimos saber qué le parecía respecto a este incierto futuro de los jóvenes chilenos, cuando pensábamos que ya podrían estar pronto en nuestro país, todo queda en foja cero y no sabemos qué va a suceder. ¿Tendrá que ver las declaraciones que hizo los familiares, precisamente la mamá de la víctima, que aparecieron al final del proceso exigiendo justicia? Esto es lo que le preguntamos a Heraldo Muñoz. No sabemos lo que pretende la Fiscalía y sorprende porque hubiésemos pensado que había algún entendimiento entre la Fiscalía y el Tribunal, pero aparentemente no lo hay. ¿Qué es lo que se pretende? Quizás tenga que ver algo con la opinión pública, es decir, si estos chilenos que han estado ya 15 meses presos, se les otorga además una cierta cantidad de mesas adicionales por buena conducta y por lo tanto la pena queda nula, sin embargo han estado 15 meses presos, quizás eso tenga un impacto en la opinión pública y por eso que la Fiscalía va con la apelación a la Corte. Eso pero es una especulación de mi parte porque no sabemos y lo sabremos solo cuando de nuevo se cite a comparecer producto de esta apelación. Me parece penoso y lamentable para la familia, para estos jóvenes, porque evidentemente aquí lo que no hubo fue una intención de matar a este individuo que acosó a estos dos chilenos. De modo que creo que hay gran pena, muchos chilenos han seguido este caso y lo único que queremos es que estén de vuelta con sus familias, con sus amigos más cercanos y espero que eso es lo que ocurra más allá de esta apelación de la Fiscalía. Un golpe anímico que finalmente va a ser muy complejo para no solo estos dos jóvenes chilenos sino también para todos sus familiares y sus amigos. Está con nosotros Daniel Tapia, General del Retiro. ¿Cómo está Daniel? Buenos días Julita, buenos días Germán. ¿Qué le parece este vuelco en este caso cuando pensábamos que ya los íbamos a tener pronto en nuestro país, quedamos todos nuevamente en la incertidumbre? Yo creo que la estrategia judicial de la Fiscalía va en primer lugar por haber reconocido la culpa en este homicidio, pero obviamente que no están de acuerdo con la pena. Por lo tanto ellos están apuntando a poder cambiar esta medida de cárcel por una mayor. Ese es el sistema. O sea, estamos de acuerdo en que se declaran culpables, pero ahora la Fiscalía está interponiendo este recurso porque no está de acuerdo en la cantidad, la sentencia. Bueno, pero eso en el fondo, al llegar a este acuerdo con los jóvenes chilenos, daban la oportunidad a que finalmente la sentencia o la condena fuera menor a lo que la Fiscalía apelaba. Yo creo que también influyó, querido General, el que apareciera en el último momento la mamá de este joven que falleció. Ella aparece en todos estos meses después y no había estado nadie presente por parte de la familia de la víctima hasta ahora y en donde ella aparece exigiendo justicia y casi la pena de muerte. ¿Eso pudo ablandar quizás a la Fiscalía que cambió de percepción? Yo creo que es un elemento relevante porque si la familia no estuvo presente en esta contienda judicial, llega al final del proceso y la Fiscalía se ve incluso hasta complicada porque de alguna manera transó o tuvo un acuerdo previo para poder llegar a esta sentencia y ahora se encuentra con la familia reclamándole de que no hizo su trabajo o no lo hizo de la manera que ellos quieren. Entonces es sumamente relevante la presión mediática y yo no sé cómo será en Malasia respecto a cuando hay una víctima o familiares que hacen presión por la prensa. No sé si el tribunal será tan firme en poder mantener el derrotero. Parece ser una señal entonces bastante incierta la que van a enfrentar estos chilenos. Vamos a estar atentos a lo que va a suceder y las noticias que nos lleguen desde Malasia. Aquí en Chile hay una conocidísima banda musical que está haciendo un llamado a la opinión pública para encontrar a uno de sus integrantes. Misteriosamente el tecladista de esta banda desapareció y hoy lo buscan en todo el país. Se lo vamos a contar al regreso de la pausa. Es hora 7.37. No se vaya. Ya volvemos. La pausa. Ya estamos de regreso 7.42. Un día muy soleado. Poquitos autos se ven en la capital cuando son las 7.43 minutos a levantarse con energía para comenzar bien el último mes del año. Y estamos conversando con Germán y con el general respecto a este caso que nos tiene con el corazón en vilo desde que lo dimos a conocer. El caso de estos dos jóvenes que son detenidos en Malasia. Después de un largo juicio que durante mucho tiempo le daban una fecha, llegaba esa fecha, se postergaba porque había juicios más importantes para la justicia malaya. Se llegó el día en que la fiscalía hace un trato con estos dos jóvenes chilenos. Se dicta una sentencia de dos años. Ellos ya llevan 15 meses en prisión. Y se habló de la posibilidad de que pudieran salir antes. Incluso de que ambos jóvenes pudieran pasar esta Navidad con sus respectivas familias en nuestro país. y esta verdadera pesadilla terminase. Pero lamentablemente no va a ser así. No va a ser así. Esta pesadilla continúa en medio de la incertidumbre del proceso judicial de Malasia tras esta apelación que realiza entonces la defensa a esta condena de dos años que previamente se había llegado a este acuerdo. Pero algo sucede y esa es la gran pregunta. ¿Por qué deciden apelar si ya estaba todo acordado? Vamos a estar muy atentos a lo que va a suceder con estos dos chilenos que una vez que lleguen a nuestro país van a enfrentar un estrés postraumático. Van a enfrentar también las preguntas de sus seres queridos. Las preguntas de la prensa, de su familia. Van a tener que revivir y recontar nuevamente lo que vivieron. Lo que para algunos también es bastante crítico y hay quienes ya les recomiendan una asesoría psicológica para enfrentar ese momento. Yo creo que lo más fuerte es cuando a ti te dan una fecha y se va acercando esa fecha en la cual tú lo único que quieres es volver a tu país y te la postergan una y otra vez. Es como un golpe anímico muy fuerte que estos jóvenes que ya llevan 15 meses en la cárcel deben ser súper duros. Súper duros poder sobrevivir a una circunstancia de esta manera. Cuando son las 9.41 queremos seguir avanzando en nuestro programa de día lunes. El primer lunes de diciembre. Porque la semana pasada les contábamos que esa mujer que usted ve en pantalla, Carolina Leiva, más conocida como Scarlett Johansson, fue finalmente detenida después de pasar más de 188 días prófuga. ¿Qué pasa con esta mujer que aprovechaba sus atributos, su amigo famoso, su amigo farandulero para cometer reiteradas estafas? ¿Me van a creer que un nuevo antecedente es que se hacía pasar por fiscal de la República? ¿Por fiscal? Por fiscal. Por fiscal. Tenemos todos los detalles en la siguiente nota y comentamos. ¿Qué hiciste durante estos 188 días, Carolina? No hay nada que te gustaría decir a lo que estamos haciendo acá, Carolina. Asediada por la prensa, caminaba sin decir ni una palabra. Así terminaban los 188 días de prófuga de Carolina Leiva, o mejor conocida como la Scarlett Johansson chilena. La mujer que se codiaba con la elite social de nuestro país era amiga de actrices y gente de la farándula. Sus lujos se estiman en cientos de millones. Carteras de marcas exclusivas, joyas, viajes a lugares exóticos y su espectacular figura hacían la fachada perfecta para realizar sus estafas. Defraudar una serie de instituciones bancarias a través de la presentación de antecedentes falsos para obtener crédito, estafas a personas naturales, como también incluso la estafa a un taxista, a quien, por el respecto al cual se hizo pasar como una funcionaria de la fiscalía para el efecto de ser trasladada diariamente a firmar como medida cautelar en el proceso. Y es que llegó a defraudar por más de 3.000 millones de pesos tanto a personas como a entidades bancarias. Se hacía pasar como médico, abogado y quizás cuanta otra profesión para ir de banco en banco pidiendo créditos de varios millones de pesos. Fue el año pasado donde toda su maquinaria quedó al descubierto. En algunos de estos casos obviamente lo hacía a través de lo que era embaucar a algunas personas, embaucar a personas famosas con el objeto de ganar el respaldo, la confianza de ellos y finalmente lograr concretar esta clase de hechos delictuales. El estafador recurre mucho a las redes de apoyo, a su red de protección con el objeto de no ser detectada. Ella, a sus amigos, les manifestaba que ya tenía todo zanjado con la ley que ya no tenía nada que ver con ellos sino que ya todo estaba totalmente y que había sido simplemente un error. Tras varios meses de investigación llegando incluso a la Corte de Apelaciones la Fiscalía Oriente logró condenar a cinco años de presidio a Carolina Ley pero esta astuta mujer nunca llegó a entregarse al tribunal. No, la condena ya efectivamente se encuentra ejecutoría son cinco años no se le puede subir y digamos esto tiene que ver más bien con la ejecución de la condena y no con los antecedentes para efectos de ponderar si es que se le impone más años o si hay un régimen recrudecido de sanción. Carabineros y tras casi seis meses de investigación logró dar con la ubicación de la Scarlett Johansson en la comuna de Estación Central. Hay una instancia jurídica de forma administrativa en cual una persona tiene que ser notificada de la condena a la cual tiene que dar cumplimiento y es en esta instancia donde ella no se presenta donde ella no toma conocimiento de que tenía que cumplir estos años de condena y es en esta instancia donde se emite esta orden de detención por parte del juzgado con la finalidad de que se llegue a cumplir la condena. Escuche bien, llevaba en su lujosa cartera más de cuatro millones de pesos en efectivo además de varias tarjetas de crédito. Ahora nos llama la atención que una persona que tiene que cumplir una condena de cinco años efectivo que salió hace pocos meses de la cárcel y que probablemente no tiene un trabajo estable ande con esa suma de dinero. No razonablemente se puede creer de que efectivamente esa plata proviene de los ilícitos que ella cometió. El estafador normaliza tanto su conducta que trata de evitar que cualquier clase de sospecha sea detectada por parte de las personas que están estafando y por parte de la comunidad. Esta normalización de las conductas obviamente va generando que esta persona vaya bajando sus niveles de seguridad bajando sus niveles de hipervigilancia respecto al entorno y es cuando se generan este tipo de escenarios cuando nosotros finalmente procedemos a la detención de estos sujetos. Fue así como los días de prófuga de la justicia se terminaron. El Ministerio Público decretó que pasara de inmediato a la cárcel de mujeres lugar donde ya estuvo un tiempo pero había logrado salir gracias a su comportamiento y los problemas que tenía con otras internas. Esta vez no podrá librarse de estar tras las rejas. Y es que dentro de estas murallas se encuentra Carolina Leiva por los delitos de estafa y falsificación de documento público y privado. Días en que dejará sus exclusivos lujos de lado y deberá someterse a las reglas que imperan en la cárcel de mujeres de San Miguel. Condena que está recién comenzando la Scarlett Johansson chilena la que se codiaba con famosos la que gastaba millones en carteras y vestidos ahora tendrá que cumplir con lo dictaminado por la justicia. Un don verdaderamente tenía querido general Carola Leiva para poder convencer de distintas historias a la gente. Algunos les decía que colaboraba con una clínica de cirugía plástica otros decían que era doctora y en esta oportunidad a este taxista le decía que era fiscal y lo tenía contratado para ir a buscarla a su casa llevarla a la fiscalía y posteriormente llevarla a su casa porque ella era fiscal cuando en verdad lo que iba a hacer a la fiscalía era afirmar qué interesante ver el perfil criminológico de esta persona porque estamos ella va constantemente siguiendo el surco de la estafa una tras otra eso habla del compromiso delictual que tiene ella o sea vale decir que la sanción penal los delitos y las detenciones que hubo previamente a esta última que desarrolla la sección de búsqueda de prófugo del CEP ella siguió igual incluso está sancionada a cumplir una pena creo que de cinco años efectivo pero eso no ha sido suficiente para inhibir su conducta delictual cuando la semana pasada perdón general la detuvieron después de 188 días prófuga en su poder tenía cerca de cuatro millones de pesos tarjetas de casas comerciales tarjetas bancarias lo que va a iniciarse por supuesto una nueva investigación para saber de dónde provenía esa plata y esas tarjetas si nosotros analizamos el perfil criminológico y delictual encontramos que tiene estafas tiene adulteración de instrumento público tiene una serie de delitos que están en el ámbito de lo intelectual por lo tanto debemos presumir que ese dinero esos cuatro millones y medio y esas especies vienen producto de la comisión de otros delitos o sea tal como tú dices se abre una nueva línea investigativa claro no deja de sorprender esta mujer no solamente por su historia de cómo defraudó a los bancos haciéndose pasar a veces por doctora falsificando documentos sino que también se hizo pasar por fiscal ella está en estos momentos en la cárcel de mujeres de San Miguel tiene que cumplir una pena de varios años luego de haberse dado a la fuga pero su historia es muy muy particular yo pienso general que ella tenía se acostumbró tanto a esta vida de millonaria a esta vida de glamour de codiarse con gente famosa en fin que para cada ocasión ella tenía un cuento que la levantara o sea se subía a un taxi que iba a firmar y decía que era fiscal ¿por qué no decir que va a ser un trámite como cualquier persona? porque ya la conducta delictual la hizo propia o sea ella se mantiene en ese camino incluso yo me atrevería a decir que aún estando privada de libertad ella de alguna manera va a seguir cometiendo estafas acuérdense de mí lo que dice privada de libertad aún estando privada de libertad ella si no es en su en su círculo inmediato en el medio en el cual está o bien hacia el exterior va a cometer situaciones que la van a mantener en el círculo delictual yo también creo ¿sabe por qué general? porque yo siento que el sistema es súper vulnerable el sistema tiene tantas tantas falencias que cuando hay una persona que las detecta sabe cómo engañarlo una y otra vez entonces saben por dónde por dónde tiene cada salida entonces ella no necesita estar en su casa lo puede hacer desde la cárcel además que yo creo que ella no opera siempre sola a mí me da esa sensación una persona que es capaz uno de estar 188 días profugada a la justicia hacer esta cantidad de estafas yo creo que no siempre está sola sino que sabe con quién a quién utiliza para cada tipo de estafa entonces esas personas están afuera están libres y por qué no la van a seguir ayudando tú tienes que entender que cuando hay casos tan importantes y relevantes como esto un perfil criminológico grave efectivamente es lo que dices tú hay una serie de otras personas que son anexos a la comisión del delito que te facilitan la distancia por lo tanto ella obviamente que no actuaba sola ella incluso podría ser hasta el cerebro de todo el sistema ahora en este caso lo que ella le comentaba en estos 188 días a sus cercanos a sus familiares a sus amigos o a quienes la refugiaban porque acuérdense que ella es detenida cuando va camino a verse el tarot es que ya había solucionado todos los temas de la justicia que había salido libre que no tenía nada pendiente y la gente no sabía que efectivamente al final estaba prófuga pero fue detenida por carabineros la semana pasada y ahora se encuentra en la cárcel con esta pena de 5 años Germán vamos a cambiar de tema los lingotes de oro los famosos lingotes de oro salieron nuevamente a remate la aduana recaudó más de 370 millones de pesos quienes fueron los que acudieron a este remate y cuál es la historia detrás de estos famosos lingotes de oro te invitamos a ver la siguiente nota aquí en Hola Chile cerca de 370 millones de pesos lograron recaudar en el servicio aduanero de Iquique en un llamativo remate en el cual se exhibieron tres lingotes de oro avaluados en altísimas sumas de dinero los cuales habían sido decomisados en el norte del país pero los lingotes no habían sido decomisados a cualquier persona sino que el protagonista de intentar ingresarlos a Chile era Harold Vilches más conocido como el rey del oro podemos hablar súper cortito oye que nos contigo acerca de tus proyectos podemos hablar mismo personaje que se hiciera conocido tras haberse transformado en el mayor contrabandista de oro en todo Sudamérica hacer tratos con importantes mafiosos en Estados Unidos buscado por el FBI y por haber logrado una fortuna multimillonaria todo esto cuando recién superaba los 20 años el oro es el maestral más preciado en la historia de la humanidad y va a seguir siendo objeto de este delito y de mucho más traía el oro desde Perú y fue en ese contexto en que en 2014 se le logró incautar estos lingotes en Arica que este día domingo fueron rematados en el norte de Chile por impresionantes cifras subasta en 45 millones de pesos y se fue en 71 después hay otro que había de 45 millones de pesos que se fue en 80 millones de pesos y el último que estaba en 49 se fue en 80 millones actualmente el denominado rey del oro vive alejado de los lujos que alguna vez logró cosechar evitó la prisión colaborando con la justicia y entregando información sobre empresas fantasmas de ejecutivos en diversos países del mundo hace algunos días intentamos hablar con él esto fue lo que pasó vamos a estar solo un poquito unas declaraciones súper chiquititas acerca de lo que estáis haciendo lo que vais a hacer un proyecto de Netflix sobre esta serie acerca de tu empresa cuéntanos cómo hay estado si estás pagando esta multa de 14 mil millones me has prohibido hablar cómo ha vivido también este tema de lo mediático de alguna entrevista cómo lo hiciste Jaro cuéntanos un poco los más felices en esta historia están en el Ministerio de Hacienda y el Servicio de Aduanas en Iquique y claro también quienes lograron adquirir los preciados lingotes del controversial Harold Vilches salieron de acuerdo a lo que estaba establecido y pienso yo que el remate final va a ser lo necesario el rey del oro junto a su red de contrabando ya se encuentran totalmente identificados por la justicia eso sí hasta el día de hoy sus lingotes siguen apareciendo y haciendo noticia el rey del oro que ahí lo vemos en pantalla en imágenes recientes en exclusiva lo pillamos aquí en Hola Chile no quiere hablar con la prensa porque asegura que cambió de giro que no se quiere exponer y sobre todo por esta noticia de que Netflix va a hacer una serie o una película basada en su vida no solo una película un documental además claro o sea ve el caso real con imágenes de un seguimiento periodístico y además una recreación en tanto una serie levantándolo digamos con una figura de interés argumental si bien no quiere referirse ni a la serie ni a nada ni a su paso por la justicia es cierto que el oro que le quitaron en el año 2014 el servicio nacional de aduanas en Iquique cuando intentaba ingresarlo desde Perú finalmente fue lo más atractivo de este remate de aduana fue la gran atracción estos lingotes de oro que habían incautado en Arica perdón en el 2014 y se logró duplicar su precio por ejemplo ahí estábamos viendo algunos de los lingotes que pesaban 3 kilos 753 gramos y como postura mínima se estaba pidiendo alrededor de 45 millones y medio por lingote ¿saben en cuánto se fue? ¿en cuánto? en 75 millones de pesos ¿cada lingote? casi el doble no particularmente ese lingote porque todos tenían pesos distintos ese lingote se fue casi al doble a lo que se debe agregar también los impuestos y su valor formal es de 100 millones 500 mil pesos según en favor del fiscal 100 millones de pesos imagínate que fueron de Santiago a Iquique al remate principalmente interesados por estos lingotes de oro el segundo lingote también se fue por un valor cercano a los 80 millones de pesos más impuestos y el tercero también es decir el fisco es el que más contraria porque es plata que va para para investigaciones contra el delito y todo eso ¿sabes qué general? nosotros recién estábamos hablando de Scarlett Johansson que ella va a seguir operando desde la cárcel independiente porque conoce muy bien el sistema yo creo este caso es igual pasa exactamente lo mismo porque él ya sabe cómo funciona el negocio sabe dónde se compra sabe dónde se vende conoce el tráfico de oro a la perfección ahora quizás no se va a caer en los errores que él cometió con anterioridad pero yo creo que él va a seguir en este negocio ahora él dice que no yo pienso o sea es que un negocio millonario que va a entrar a trabajar a una empresa a partir de cero por eso yo creo que este tipo de cosas siguen en lo mismo cuando se encuentra el gusto a lo criminal porque aquí estamos hablando de delitos que son no violentos no hay fuerza sino que hay el intelecto o sea está puesto el intelecto de una persona que es capaz de vulnerar todos los sistemas para poder cometer una acción ilícita yo pienso igual que Connie o sea las personas que logran llegar en la pirámide criminal a este nivel no cambian de rubro a lo mejor cambian de giro pero el rubro se mantiene porque hay una expertiz ahora aquí cabe otra pregunta porque a él lo siguen investigando a lo que me refiero es que ya se remataron la gran cantidad de lingotes de oro obviamente que llegaron al norte de nuestro país eso es todo lo que tiene porque eso fue lo que pillaron ahora debe tener una gran cantidad de este preciado metal guardado invertido escondido enterrado en un montón de otras partes no es que él hizo este primer único gran movimiento de tráfico de oro que fue incautado y que todo lo demás digamos va a quedar por ahí dando vuelta como parte de su fortuna va a tener que de alguna manera demostrar eso frente al fisco por ejemplo si él tiene un nuevo negocio inmobiliario por ejemplo y para eso tengo este edificio que se compró un edificio con qué plata bueno y ahí tiene que empezar a calzar digamos lo que realmente él tenía demuestra cómo adquirió cómo compró las cosas pero era como a partir del contrabando y yo me imagino que él pagando los impuestos ahora más los intereses más las multas puede tener mucha plata o sea estamos hablando de un negocio millonario que se quiere lastimar que este joven que usted ve en pantalla ganaba cerca de 80 millones mensuales cuando parte eso era lo que ganaba ganaba 80 millones de pesos mensuales y para el año 2014 según estimaciones que se han hecho en su cuenta corriente había más dinero que el que tienen Arturo Vidal y Alexis Sánchez juntos imagínate y tenía 20 años en serio y tenía 20 años yo veo en este en este muchacho Harold Vilches que tiene 25 25 años tiene está caminando pero es un bebé a sus anchas este es un crack un crack pero claro como ciudadano a pie como ni silvestre sabiendo que va a seguir ganando plata porque su historia la van a llevar al cine la van a llevar a una serie de Netflix y el tipo claro fue condenado a presidio cuando a presidio no cuando uno puede estar en no privado de libertad no en la cárcel lo que pasa es que él finalmente fue enjuiciado y condenado por fraude al fisco por eso tuvo que pagar una multa cercana a los 1600 millones de pesos entonces él sigue en libertad y por eso tampoco quería hablar con la prensa para no exponerse a exponerse a sus nuevos negocios a que lo vinculen todavía con esta imagen del rey del oro pero yo creo que su cara es súper característica sobre todo nos quedó marcado cuando en contacto hacen un reportaje del rey del oro chileno como él ingresaba de contrabando el oro a nuestro país y después lo reenviaba hacia el ministerio norte y cuando sale y es detenido y saluda muy olímpicamente a Emilio Shatterler hola tío Emilio ¿qué hubo? ¿cómo están? ¿no? aquí hubo? o sea no sé si le sirve o no hoy día no querer hablar yo creo que tiene relación con el contrato de Netflix que quizás no le permite contar más detalles exactamente de hecho a ver este hombre hábil indudablemente como es cabe preguntarse si él esto lo tenía considerado él decía tengo este negocio millonario de contrabando de oro y cabe una posibilidad no menor ya que estoy en Chile digamos donde los sistemas policiales y justicia funcionan bastante más que en otros lugares que algún día me van a descubrir entonces tengo un plan B un plan C un plan D capaz que todo esto no te digo sea parte de su plan decía ojalá me hubieran pillado cinco años después pero yo creo que él apenas es capturado tiene toda una maquinaria de cómo seguir de ahí en adelante yo creo que el hombre lo tiene todo fríamente calculado con lo que logró juntar querido general o sea ¿tú crees que en los 1.600 millones le costó pagarlo? la multa que le hicieron los pagó así y además son cinco años de libertad vigilada ¿lo quiere un cheque en día o lo quiere con billetes de la mesa? son seis lingotes de oro claro ojo que la ley en este caso que estamos hablando de un delito cierto en el fondo de contrabando claro o sea estamos por la ley de aduana sí significa que uno está ingresando mercadería a nuestro país sin pagar impuestos pero él colaboró con la investigación y además colabora con la investigación y además tiene la capacidad para pagar la multa de 1.600 millones por lo tanto estos delitos permiten a uno aminorar la carga judicial bastante de manera bastante importante y pensemos en lo que decía no sé si tú Connie no sé aquí este procedimiento yo creo que es una pequeña porción del todo de lo que está en camino como dijiste tú claramente entonces yo creo que esto va a continuar es que es que cuando te gusta la plata la verdad que no tiene límite esa ambición él heredó la joyería de su padre una joyería muy famosa se hizo cargo de los negocios y trató de ser un mayorista del oro y hizo un contrato con Dubai ofreciendo una cantidad de oro que no existe en Chile y cuando se ven aprietos lo demandó esta empresa de Dubai se ven aprietos y dice ¿cómo consigo oro para cumplir con este contrato que me iba a ser aún más millonario? bueno ahí es donde idea esta metodología de contrabando y lo transformó a él en el mayor contrabandista de América del Sur iba a Perú a buscar a buscar en el Amazon a buscar en distintas partes el oro y finalmente lo descubren haciendo todo esto de forma ilegal y su imperio se viene abajo la pregunta es ¿se vino abajo por completo o queda algo? o sea digamos capaz que se le vino abajo a la catedral pero tiene una cantidad de capillas dando vueltas por ahí así pero o sea insisto yo creo que él desde un comienzo tenía un plan B C o D y en este momento eso es lo que él ha activado él tenía una cantidad de plata en su cuenta corriente guardada lo que sea y hoy la está convirtiendo en un negocio lícito que ojo habría que ver cuál es porque ponte tú mira voy a ser mal pensado que esos negocios son aquellos que favorecen la posibilidad de hacer lavado de dinero me refiero inmobiliaria las personas que como la serie Breaking Bad así como lavado de autos donde tú no tienes un cálculo exacto de cuántas personas pasaron por ahí cuánto pagaron si finalmente tenés hoteles vacíos con o sin personas pero dice que está entrando tanta plata entonces yo creo que él está en el radar en estos momentos y debe ser realmente interesante intrigante de cómo se va a sacar del pillo con toda esta situación pero general él cae o él empieza a alertar a las policías y a las autoridades a partir de sus lujos de sus gustos de esta mansión que tenía de 600 metros construido creo en Chucureo bueno es que hay en las investigaciones en el origen de las investigaciones pueden ser muy diversos pueden ser los bienes que ostenta una persona como también la importación de determinadas mercaderías en este caso como el oro o sea alguien que está importando oro es porque tiene alguna capacidad económica bastante importante ahora el tema es y quiero retomar lo que decía Julita el sistema yo diría que de persecución penal es efectivo en el caso particular pero tampoco nuestro sistema es capaz de poder ir detectando de manera proactiva lo que se puede lo que puede ocurrir como por ejemplo estos negocios inmobiliarios ¿sabe qué general? a ver que lo pillaron así por sorpresa yo no lo creo en este tipo de delitos tú sabes que te están investigando porque es un es un proceso muy engorroso de mucha burocracia de mucho trámite entonces yo la verdad es que lo que él creo él como tuvo tiempo él tiene que haber puesto cosas a nombre de otras personas porque conocen el sistema entonces lo que a él le quita servicio impuesto interno o lo que van lo que están aquí rematando y todo eso debe ser él con suerte el 10% pero es que eso voy pero de todas maneras de toda su ganancia entonces porque son además que son tan inteligentes que saben cómo hacerla están asesorados por los medios abogados que te cobran millones de pesos por como un poco engañar al sistema pero siempre bajo las leyes siempre buscando la grieta el sistema la grieta entonces por eso yo creo que el 10% es lo que le quitaron pero él sigue teniendo la misma plata imagínate si iba a tener lo que tenía Vidal y Sánchez juntos ustedes creen que hoy día le quitaron todo no o sea para él sigue siendo un negocio legal dentro de la ilegalidad que significa lo que está haciendo se nota en la actitud con la que anda por la chica él es curado de espanto es maravilloso él sabe que no tienen por dónde siempre ha tenido esa actitud en el tribunal ¿se acuerdan de una imagen que él salía como así saludando porque sabe que el delito de contrabando es un delito que no tiene penas alta por lo tanto tú pagas el impuesto y eso vuelve prácticamente a ser ahora hay un detalle y aquí es donde cobre la relevancia la UAF que es la unidad de análisis financiero que puede hacer este análisis de tu actividad económica para poder detectar alguna situación que sea de interés o que pueda abrir una causa abrir una causa en la fiscalía de un ministerio público ¿por qué? porque si tú estás ganando 100 y tienes un patrimonio de 1000 o de 100 millones obviamente que no se condice y ahí es donde salta yo creo que aquí lo sometieron a la análisis financiera oye pero sabes una lectura que yo le doy estos son como los nuevos oficios que están al alcance de cualquier cabro inteligente hoy día o sea un cabro hoy día está viendo esta historia que además va a ser llevada al cine entonces la papa la papa o sea una forma de hacerme millonario porque los cabros hoy día son mucho más inteligentes que que cualquiera saben cómo hacerla por ejemplo tú contabas el otro día un amigo hacker tuyo ¿te acuerdas? exacto que hoy día lo tienen contratado en un banco para ver las cuentas hackeadas de los clientes o como este otro hacker chileno que trabajó en estas estafas telefónicas y tenía no sé si tanta plata como él pero andaba por ahí que el cabro cuánto tenía ético en realidad este sábado acá estáis hablando de un negocio que es multimillonario sí claro o sea un negocio que es descuadrado sabes lo que ganar 80 millones de pesos mensuales así como por lo bajo por el dede por lo que alcanzaron a acreditarle probablemente haya sido mucho más oye el problema solamente hace un paréntesis que lo que a mí siempre me ha extrañado de esta gente que quizás es lo que le debe pasar a cualquiera de nosotros que en qué momento uno dice ¿cuánta plata es suficiente? o sea de repente él digo a ver ¿cuánta plata tengo? 5 mil millones de pesos pero voy a seguir pues ya perdiste ahí debería ir a parar así pero bueno no hay caso mira cuando tú conoces a la perfección la ley ¿cierto? y encuentras los vericuetos las ventanas que tiene o las debilidades se produce por ejemplo hace tiempo atrás se produjo una investigación de aquellas personas que importaban diferentes piezas de vehículo claro y resulta que llegaba un motor llegaba la cabina y acá te armaban el camión y tú estabas importando piezas de vehículo en el fondo camión entero estás importando y acá te armaban el camión y te lo inscribían imagínate eso es cuando tú conoces la ley y las debilidades que tiene para poder cierto cometer irregularidades o sea él la manejaba perfecto quisimos saber qué había pasado con Harold Vilches cómo se tomaba por ejemplo la idea de que vaya a ser un documental y también una serie basada en su vida y cómo se hizo un multimillonario siendo tan joven a partir del contrabando de oro lo fuimos a buscar y vimos que su vida ha cambiado muchísimo ya no sale en auto lujoso sino que usa el transporte público como cualquiera efectivamente y que no quiere hablar con los medios de comunicación encontramos en exclusiva a Harold Vilches y esto fue lo que sucedió Harold podemos hablar súper cortito oye que nos contigue acerca de tus proyectos podemos hablar oye acerca de lo de Netflix de Netflix claro te vamos a malestar solo un poquito unas declaraciones súper chiquititas acerca de lo que estáis haciendo lo que vais a hacer proyecto de Netflix sobre esta serie acerca de tu empresa cuéntanos cómo hay estado si está pagando esta multa de 14 mil millones es prohibido hablar cómo ha vivido también este tema de lo mediático de alguna entrevista vamos a pararnos a hablar un poquito no te vamos a molestar más solo un momentito el tema judicial estás cumpliendo condena tienes que pagar una multa cómo lo hiciste Harold cuéntanos un poco claro que nos cuente solo lo de Netflix solo la serie porque no no puede hablar tienes prohibido judicialmente estos proyectos claro es súper cortito que nos hablí un poco acerca de no tenemos el estado más es que nos contí en qué está cómo ha sido tu vida después de claro después de la condena después de te pillaron bueno ahí está Harold Vilches el rey del oro quiere hablar se pone su audífono no ignora de oro ahí estaba finalmente Harold Vilches que termina por tomar la locomoción colectiva como que ha cambiado su estilo día o eso o eso quiere aparentemente hacernos creer claro porque a ver hoy día fue un acierto claramente estas imágenes de nuestro equipo que va y lo intercepta en la calle y de repente él también dice bueno yo necesito demostrar cosas ahora que por ejemplo no tengo plata entonces quiero que me vean que me subí al metro y total me vea lo mismo no es un problema tú decir que este gallo no tiene un Mercedes del año en alguna parte por lo bajo un macerato un Ferrari yo creo que todo esto una vez más es parte de su habilidad o no general es que tiene que ser así porque el monitoreo del ministerio público la fiscalía es permanente entonces obviamente que cualquier situación que sea anómalas va a tener que tener el fundamento y justificación pero ustedes no se fijaron en que los audífonos eran de oro pero esa mochila vale oro se nota que ahí van todas sus cositas sus computadores todo el negocio y el reloj era de oro pero vive simple ahora él tenía un departamento en San Miguel entonces ya a medida que empieza a hacerse millonario cambia cambia su lugar se va a Las Condes tenía un departamento en Las Condes que es donde lo detienen tenía una casa a su nombre muy fastuosa creo que en Chicureo si no me equivoco Colina Chicureo muy fastuosa y yo creo que lo que le quedó debe ser este departamento en San Miguel es donde vivía hace un par de años exacto claro o sea lo que le quedó rastreable yo insisto en tener plata enterrar entre las monedas anda a ser tú ni Gil o sea la cuenta corriente llegó a facturar le acreditaron un movimiento por 80 millones de euros 80 millones de euros como 100 millones de dólares espérame ¿en serio? sí ah pero estamos hablando no es que yo de verdad no dimensionaba la cantidad de plata que tenía 80 millones de euros imagínate eso pero eso es zafadísimo o sea el hombre está en el Forbes así como el nuestro más millonario del mundo claro es que por eso además que nosotros yo creo que hasta servicio de impuestos internos fiscalía quien sea no tiene la capacidad obvio de investigar imagínate la cantidad de países que existen a nivel mundial donde hoy día él puede tener en un banquito en una cuenta corriente en un fondo mutuo en una inversión que andas a ver tú esa cantidad de millones entonces si servicio de impuestos internos fiscalía apenas les da con las causas acá en Chile imagínate cruzando la cordillera y así es como lo han hecho todos ¿por qué creéis que cuando por ejemplo cuando quiebran estos millonarios uno dice pucha pobre quebraron uy que lata pero tú al año los veí en el mismo auto nunca se cambiaron de casa porque finalmente la saben hacer te llegan las notificaciones ¿cuándo? te llegan las notificaciones y tú crees que es como el robo por sorpresa que te da ah te pillamos pues compadre no entonces saben y se preparan para eso existe mucha facilidad en el mundo para poder esconder capitales los paraísos fiscales y no te necesita más que internet para poder hacer cambios de dinero transacciones el rey del oro se hizo conocido también a partir de un reportaje de Emilio Saderland que lo descubrió y que desenmascaró todo su negocio en torno al oro ¿qué fue lo que dijo Emilio Saderland cuando el rey del oro le dijo hola tío Emilio? mire escuche las palabras un perfil muy llamativo a los 23 años que una persona disponga en su cuenta corriente de decenas de millones de dólares es insólito ni siquiera Alexis Sánchez ni Alex Vidal tenían tanta plata en su cuenta corriente como él en algún momento yo recuerdo el día que fuimos a su detención que ocurrió en un departamento de las Condes él salió esposado a su lado iba su señor quien estaba con una crisis nerviosa pero le iba muy tranquilo incluso se dio tiempo para solo verme sonriente me dijo hola tío Emilio ¿cómo estás? y le pregunté bien ¿y tú? bien dijo bien claro llama la atención la personalidad porque sin nervio alguno no se operaban los nervios es maravilloso incluso cuando nuestro periodista Felipe lo sigue por cuadra por cuadra él lo mira sonríe hace una mueca y termina por ponerse los audífonos pero con una tranquilidad cátedra para las farándulas así es que si te pregunto oye pero que increíble lo que dice el tío Emilio ahora que su señora estaba con un ataque de pánico yo creo que en estas oportunidades cuando uno ve al marido metido en algún asunto medio complicado y la mujer la que se pone nerviosa porque él como dice el salfa operaba los nervios ahora yo creo que en poco tiempo a este gallo lo van a llamar no sé una gran empresa en Wall Street por ejemplo y este va a ser el gerente pero de esos ya generales de un negocio o sea claramente Renata conoce un teje y maneje que obviamente debajo de la alfombra no se sabe como operan este tipo de transacciones en nuestro país ahora yo tengo una duda por ejemplo si yo tengo que hacer un amasijo de todos los fenómenos de las series de Netflix respecto a las grandes historias de los ilícitos todas están basadas en personas que están bajo arresto o muertas entiéndase Pablo Escobar cierto Chapa Guzmán etcétera etcétera vamos a otro ejemplo Luis Miguel a él le conviene hacer la serie porque es como si él el día de hoy hubiese dicho ¿saben qué? voy a hacer otro Luis Miguel voy a contar mis verdades voy a ser más abierto con la prensa más cariñoso con las personas no voy a llegar a otros hablos recitales ponte tú etcétera etcétera pero a él ¿qué va a contar? le conviene lo que va a decir porque yo creo que van a estar todos pendientes digamos no solamente los espectadores sino que toda la gente que investigó este caso es decir a ver ¿qué van a contar? pero la historia de su vida o sea como él tan joven logra armar esta verdadera trama internacional que tiene que ver Estados Unidos tiene que ver Perú tiene que ver Dubái o sea hace una verdadera trama internacional y como según estoy leyendo un reportaje de Zyper que publicaron o sea hasta Zyper hizo un reportaje del Rey del Oro o sea es un tipo que ha ocupado tinta en nuestro país dice que de los dineros que recaudaron de Harold Vincel cuando lo detuvieron en sus operaciones transnacionales no hay rastro en Chile al menos no registrar propiedades ni cuentas vacarias su nombre y el allanamiento que se realizó la policía a su casa solo encontraron 116 millones en billete de 20 mil pesos también había estacionado un vehículo de Mbé color gris avaluado en 31 millones de pesos y las versiones y las versiones recogidas por Zyper indican que el auto está registrado en nombre de un abogado no de él claro otras versiones indican que Vilches la habría comprado en el 2014 al mismo abogado un terreno en Tunquén en 110 millones de pesos y antes de su detención él se desprendió de una casa en Chicureo que era la que hablábamos en el condominio Las Vendimias la que había adquirido en el año 2013 por cerca de 580 millones de pesos y también de un Audi negro de más o menos del año de lo que sí hay rastro es de las contundentes transacciones del hábil comerciante del oro en el 2014 una de las sociedades de Vilches se ubicó en el cuarto lugar del ranking de las empresas protagonistas del comercio bilateral entre Chile y Emiratos Árabes en el cuarto cuarto lugar y el rey del oro con envíos de oro y mucha bien por más de 10,1 millón de dólares este cabrón es muy inteligente ahora su plata donde estudiante de ingeniería comercial oye hay que poner el ministro de economía denle un cargo en el gobierno ministro de economía por favor arregle esto ahora está claro general si este hombre digamos que debe tener plata para echarle mano acá en una cuenta corriente en el banco de estado probablemente debe tener una cuenta ruta este gallo dice de hecho que no le encontraron cuenta corriente exacto y su plata debe estar en un paraíso fiscal en donde legalmente hasta lo que tengo entendido su plata en aquellas naciones suiza ponte tú nadie se la puede tocar entonces este gallo es un millonario todavía en un país que si algún momento le hacen la vida cuadrito dicen sabés que vengo de paseo chile pero vivo allá mejor así y no se hace más es que es lo que dice Salfa en estos delitos que son transnacionales donde se involucran a diferentes países tú no tienes la plata en una cajita de fondo ahí o en el velador en tu casa para eso son todos los paraísos fiscales para poder tener los dineros ¿cierto? y ante una acción judicial como la que pasó acá que te incauto en un auto una parcela cosas menores el molido como decía la Julia que tenía 120 millones en la casa en billetes de 20 lucas el molido claro era la caja la caja chica la caja chica de la casa y lo interesante es saber de dónde sacó los 1.600 millones de pesos para pagar lo que por impuesto lo que tuvo que pagar la multa la multa esos 1.600 millones dicen que no tuvo problemas efectivamente y según este mismo reportaje de CIPER dice que y empieza a relatar cómo se empieza a destapar esta verdadera trama y esta operación que dirigía aparentemente Harold Vilches dice que el vuelo 124 de Sky Airlines despegaba de la losa al aeropuerto de Arica cuando los chilenos Carlos Rivas que es suegro de Harold con otra persona fueron registrados por el personal de aduana era el 14 de agosto del año 2014 la dupla transportaba en un bolso deportivo negro 15 lingotes de oro y ahora sí los pillaron al tiro ¿y qué fisicoculturista llevaba eso? claro 15 lingotes de oro de 48 kilos avaluados en 1454 millones de pesos eso era pura pasada les preguntaron de dónde sacaron este metal y ellos dijeron que provenía de distintos pirquineros de la región y mostraron una factura que había sido emitida un día antes en el documento aparece como vendedor una sociedad y como comprador otra el problema es que las dos sociedades pertenecían a Milich pero ahí se cae claro se autocomplamente con razón la mujer estaba con ataque de pánico estaba su suegro o sea su papá el suegro metido en el negocio también no sé si tomaron detenido a varias personas pero se dan cuenta que él al pasar en esa maleta esos lingotes de oro estaba cometiendo un delito de fraude a donero porque estaba metiendo el oro de contrabando sí pues porque no estaban fundidas acá entonces al final tenía la factura evitaba pagar los impuestos y acá le daban movimiento pero igual era sospechoso porque Chile no es productor de oro entonces era y además que si porque también el servicio impuesto interno dijo pero si esta empresa facturó 10 millones de dólares ¿por qué ahora facturó 70 millones de dólares? cuando saca esto legalmente da ya aviso antes toda la gente preparaba para recibir un cargamento así no es como que te abren la mochila y hay lingotes de oro no se hace así supongo claro mira se movía en un BMW de 32 millones de pesos compró una casa en Chicureo por 600 millones compró otra casa en Tuquén por 110 millones fue solo una vez y pagó en cash cash si llegó con la maleta cash toma aquí tienen los 110 millones de pesos en esa casa hay que ir a a meter la pala claro la casa Chicureo llevó a sus papás a vivir allá es casado tiene 25 ese caso joven le entregaba un sueldo a su señora a sus colaboradores una mensadita un magnate tenía contratado al suegro no sé tenía una empresa familiar los sueños si se cumplen prueba de ello es Harold Bilge y hablando de sueños que llamaron la atención este fin de semana está el sueño de Katy Barriga durante el fin de semana comenzó a ser Trendy Topic y por qué porque la ven como una posible carta para las próximas elecciones presidenciales Katy Barriga no le teme la moneda en la calle me dicen presidenta asegura la alcaldesa de Maipú y dijo que está abierta una candidatura presidencial dejo que Dios me ilumine y estaré donde la gente quiera habría firmado la alcaldesa sobre una eventual contienda con su suegro imagínate competir con tu suegro que también quiere ir por esa carrera dice él siempre ha querido ser presidente en cambio a mí me lo piden ¿qué tal? ¿qué les parecen las declaraciones de Katy Barriga? oye las palabras y ya o sea igual estás jugando un poquito al borde o sea déjate perdón pero yo lo que leo ahí es que se llevan pésimos se llevan como el ajo ¿o no? porque yo no diría esas declaraciones de mi suegro si estamos en la misma competencia yo tengo entendido que sí o no se llevan como el ajo ¿en serio? no yo no pensaba que no y quedó pendiente el origen de esta polémica que surge cuando se acuerdan salió de manera más polémica todavía el ministro de cultura Mauricio Rojas que duró un fin de semana ¿qué hiciste el fin de semana? fui ministro tal cual fui ministro un fin de semana para Dios bueno hubo un acto en el museo de la memoria y en ese acto toma la palabra y el micrófono Amparo Noguera y Amparo dice no a la pati Maldonado en Mega más Alejandro Goits lo que provocó que el público que estaba ahí de verdad que se desatara y comenzó a gritar el que no saltas pati el que no saltas pati y Amparo que seguía con el micrófono dijo que miedo que miedo y obviamente no paró de saltar bueno Raquel Argandoña recuerda este momento el viernes cuando se hablaba de la renuncia de Diana Boloco a Canal 13 y ella dice bueno quiero hablar de Amparo Noguera que fue despedida de TVN ven en definitiva ella que pedía el despido de una persona terminó siendo ella la despedida de TVN Karma le llaman algunos y luego de eso Luis Ñeco dice que son un par son un par y metan a la Maldonado cuando no tenía bueno son muy amigas Maldonado con Argandoña pero en este caso fue la Raquel la que habló y no han respondido todavía o vivas como son la manera en que presentó esta queja Luis Ñeco fue tan inoportuna para llamar las viejas Q que finalmente dicen que la gente se encargue yo creo que hoy día le van a contestar hoy día le van a devolver el palo yo creo que hoy día le van a contestar yo creo porque esto fue el viernes hoy tienen programa de radio van a tener una artillería muy pesada quiere ver el momento cuando Amparo Noguera pide la salida de Patricia Maldonado aquí están las imágenes no la patina Maldonado en Megavision siguen los Alejandros Sigue los Alejandros dos minutitos dos minutitos aborto legal para no morir el que nos salta es pati 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 claro ahí hay un juego que se da entre Lil Kupenheim y la Amparo que es que el público empieza a gritar el que nos salta es pati a Lil lo repite y ahí es cuando Amparo dice que miedo esta es la vendetta o como llamarlo de Raquel Argandoña que sale en defensa de su amiga de su eterna amiga pati Maldonado y utiliza la tribuna del matinal en donde ella participa para además para sacar de contexto el tema que estaban tocando que era Diana estaban hablando de Diana y ella más allá de referirse a Diana se refiere a otra salida que ha habido durante los últimos días de la elección no lo deja pasar y sabés tú también eso lo encuentro horrible que haya usado las pantallas de propio TVN esperando a que Amparo ya no está el 13 la pantalla del 13 utilizó la pantalla del 13 perdón 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 disculpen pensaba que eran bien bienvenidas retiro lo dicho pero mira sabés que a mí hay algo que con el respeto que se merecen y no hay que generalizar pero estos aires de superioridad con que siempre tienen algunos actores en nuestro país como son más no sé son artistas intelectualmente hablando ellos se consideran un poquitito más arriba no estoy generalizando estoy diciendo algunos que por lo general se van repitiendo siempre lo mismo ese discurso del respeto de la igualdad es como cuando les conviene esa es la sensación que me da cuando les conviene porque si vamos a hablar de respeto respeta siempre para mí en el en el instagram de luis ñeco tratar a alguien a una mujer de vieja cu de qué respeto estamos hablando entonces hay una inconsecuencia como decía la julie gigante entonces no les creo lo del respeto el fin de semana también veíamos que otro actor que también siempre vociferando el tema del respeto detenido por agredir a una mujer o sea qué respeto estamos hablando entonces por favor córtenla con estos aires de grandeza de intelectualidad que tienen muchos de ustedes porque al final el común de la gente cae pésimo pésimo oye coni estoy pensando que hablando de inconsecuencias la raquel y la mal donado ya hablaban de la inconsecuencia de la camila vallejo que fue al copiudador te acuerdas la respuesta que viene de parte de ellas hoy hacia luis ñeco pero es que le van a dejar le van a botar los últimos pelos que tiene que tiene luis ñeco ya porque es malo a este toque sí o no qué creen que van van a responder pero con tuti o no o que lo van a dejar pasar qué creen ustedes sería serían le van a buscar la yayita de ñeco o capaz que no sabéis que en esta pasada en esta pasada ellas que su negocio es te digo esto y esto otro le digo no sé qué qué es su negocio si en esta se quedan calladas y dicen porque el otro se quemó solo si el ñeco se echó para fina y se prendió fuego bueno hace tiempo que viene quemando a salobonzo solito como sea pero exactamente él claramente tiene todas las herramientas para decir lo mismo de otra manera y como no lo hizo así lo hizo de una manera así tan burda yo creo que aquí ellas toman palco nomás y que la gente comience digamos a pegarle palos de vuelta quizás va a ser una mención tan caballerosa o tan de dama como nunca se le ha visto a esta par de mujeres wow toda esta disputa comienza cuando Raquel Arcantoña estaba comentando la oferta que recibe desde Mega Diana Boloco que estaría a un segundo de abandonar Canal 13 pero lo cierto es que este año la grúa televisiva está más movida que nunca esta se va a brayar a la cana de Televisión de Televisión Carola de Mora tenemos todos los antecedentes y todos los detalles de que es lo que está pasando en la televisión en el siguiente informe bien movido este año parece que va a seguir moviéndose es parte de la industria televisiva y así es diciembre como todos los años la grúa televisiva da de que hablar importantes rostros que dejan sus casas televisivas para emigrar a otros canales es el momento yo creo que es el momento así que todos los rostros todos a mover sus contactos es el momento se están moviendo todas las fichas en la televisión y se viene un 2019 muy potente quienes se van y quienes se quedan ponga mucha atención que en el siguiente informe le contaremos todos los detalles el primer golpe que le contaremos es la sorpresiva salida de diana boloco de canal 13 la animadora presentó su renuncia de manera sorpresiva cual sería su destino el rumor más fuerte apunta que boloco partiría mega muy conversado muy conversado a mi lo único que me interesa es que la diana esté bien y que esté contenta así que eso nada los proyectos de ella definitivamente se van a medir o tiene otro hay que meterle a ella somos pareja somos uno en términos amorosos somos independientes en términos laborales entiendo que ha meditado durante harto tiempo un par de meses al menos la diana tenía ganas yo creo yo creo de crecer profesionalmente y la verdad es que hoy día se sabe que los matinales son el lugar donde están las principales figuras de todos los canales y el matinal del 13 tiene sus dos animadores emblemáticos y yo creo que la diana va en buscada de eso de tener un espacio en la mañana pero también se asegura que diana no llegaría sola sino que lo haría en compañía de su marido cristian sánchez a quien también tientan desde mega hoy día hubo llega y me y me dijo que está saliendo eso esa información en diferentes medios me sorprendió si algunos llegan a mega otros irían es el caso de Carla Constant la animadora de mucho gusto tendría prácticamente todo listo para partir a chilevisión canal que la seduce con importantes proyectos televisivos eso también lo he escuchado por la prensa pero a nosotros oficialmente no nos han informado nada yo me imagino que hay un periodo también de negociación y entonces en esa negociación deben estar viendo aristas con otros animadores con otros panelistas la grúa continúa siendo de las suyas y otro importante golpe tendría Rafa Araneda como su principal protagonista el conductor de la mañana de chilevisión no seguiría en el canal y su futuro todavía es incierto rumores de tu salida de chilevisión no yo cuando tenga algo que informarte lo informaré y será oficial el resto de rumores el principal de ellos Julio César Rodríguez quien podría ser dupla con la siempre controversial Pamela Díaz la grúa televisiva también habría puesto sus ojos en Francisca García Guidobro la animadora de primer plano abandonaría chilevisión luego de varios años su destino sería nada más y nada menos que Canal 13 yo no podía hablar con la Fran yo no sé si eso es real o no pero bueno si es una posibilidad que tiene de irse a Canal 13 creo que siempre los cambios son buenos y son muy positivos creo que la Fran ha hecho un trabajo extraordinario en televisión sería una pena perderla porque creo que es uno de los rostros más importantes que tiene nuestro canal pero bueno si la oferta es mucho más llamativa y ella se atreve a tomarla yo creo que uno como amigo solamente tiene que apoyar otro importante rostro que cambiaría de casa televisiva Karen Paola la ex panelista de Muy Buenos Días habría renunciado al matinal de TVN y sobre su futuro aún no hay pistas lo único claro es que en televisión nacional no va más yo no tengo confirmado nada yo solo sé que no ha ido a trabajar y si la extraño mucho y si es que se va si yo he hablado con ella pero no pero claro pero claro tampoco voy a revelar las conversaciones que tenemos en privado pero si es que su renuncia es definitiva me parece que va a ser una tremenda pérdida si yo la voy a echar mucho menos también en TVN Karen Dogenweiler estaría viviendo sus últimos días ofertas de Chilevisión serían el principal motivo que la alejan de televisión nacional si bien la animadora no quiso entrar en detalles su colega y amigo Julián Elfenbein dio algunas pistas del próximo destino de Karen la Karen es la mejor y si está la alternativa que no lo sé de que ella pudiera llegar a Chilevisión sería fantástico desconoco su situación contractual en TVN pero sería espectacular tenerla porque es es muy talentosa sería espectacular reunirme con Julián sería tener la mejor en el mejor lugar y trabajar con el mejor sería un honor pero no solo rostros de matinales y programas estelares cambiarían de casa televisiva también importantes actores de áreas dramáticas hacen noticia por la incertidumbre de su destino es el caso de Amparo Noguera y Mane Suet ambas recientemente desvinculadas de TVN los rumores señalan que podrían llegar a Mega y ahí sus colegas ya les dan la bienvenida yo creo que perfectamente se podría incorporar en Mega o en otros proyectos no lo sé no me cabe duda como decía antes que no le van a faltar proyectos porque es una muy buena actriz fin de año la grúa televisiva hace de las suyas moviendo importantes rostros de un canal a otro incertidumbre de cara al 2019 un año que de seguro nos sorprenderá y mucho quiénes son los rostros que se cambian de canal Germán y Laconi tienen todos los detalles de esta grúa que está más movida que nunca y lo van a contar a la vuelta hasta breve pausa comercial vamos y volvemos te lo vamos a explicar aquí con Connie con Renata con Salfa a ver esta es la mujer del momento Diana Boloco también Julia no 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 ¿cuándo es Julia tú sabes esta es la mujer del momento Diana Boloco así relajada renunció a Canal 13 renunció a Canal 13 tiene contrato vigente con Canal 13 pero tenía una ventana en donde ella podía renunciar a su canal si es que había una oferta de otro canal y eso fue lo que sucedió Mega quiere a Diana Boloco ella presentó la renuncia pero usted dice ¿y cuándo la veremos en Mega? no señores Canal 13 podría igualar esa oferta de Mega y mantenerla en Inés más a pesar de que ella no quiera a pesar de que ella no quiera si ella se queda en Canal 13 se va a quedar pateando la pedra el contrato dice yo puedo solicitarme renuncia si alguien me hace una oferta pero tú estás obligado a quedarte si yo igual a esa oferta exactamente más o menos pero Diana está descontenta molesta con Canal 13 porque no le han cumplido muchas cosas que le prometieron porque sus programas que ha hecho no la han ido bien digámoslo 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 como son son programas que que tal vez hubo un error de hacerlo ese programa de concurso que va los viene no la ha ido bien era un programa para la tarde para un programa a las 8 de la noche probablemente antes estuvo su late antes estuvo el late pero el late fue una caluguita que le dieron si sabéis que ya para que andamos con cosas y como que reciclaron el escenario de vértigo fue raro para que andamos con cosas que ella se quiere ir a mega que la propuesta Diana loco está chata en Canal 13 está chata ¿por qué? chata no quiere más no quiere más por varias cosas uno porque esto o sea no es que lo se vayó con mis fuentes con mis otras fuentes sino me encantaría decirlo pero sé que no puedo bueno porque uno partió este conflicto ya partió hace más de un año cuando a Diana loco le ofrecen a espaldas de Tonka Tomisic ser la animadora de Bienvenidos junto con Martín Cárcamo y ella al parecer sí quería ser la animadora te lo ofrecieron que ella o sea algo absolutamente legal y ¿qué pasó? perdón pero en ese minuto la Tonka era la animadora sí pero esto lo hicieron por atrás de Tonka le ofrecen le ofrecen los ejecutivos nuevos querían a Diana con Martín esta dupla que funciona también en la noche lo que yo estoy diciendo salió en la revista del sábado señores usted lo puede googlear y buscarlo salió en tonka entonces ¿qué pasó? Diana le dicen ya ok ¿estás lista para ser la animadora de Bienvenido? pocos días después freno a mano marcha atrás no 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 la verdad es que no vas a ser la animadora del matinal sino que va a seguir siendo la Tonka y tú vas a ser vértigo pero te vamos a poner un programa por eso yo digo una caluguita fue como un dulce un caramelito para porque Diana estaba enfurecida entonces le dieron ahí un candy un candy ya tranquila tranquila Diana toma tú vas a hacer tu late y hicieron un late que lo interesaron ¿en cuántos días? ¿en un mes lo sacaron al aire? el programa de la noche el programa de la noche entonces le fue mal obvio si fue no estaba presupuestada Diana para ese programa después vino vértigo en la calle ¿te acuerdas? claro después vino vértigo vértigo que le fue bien como siempre pero claro la calle no 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 vértigo normal entonces todos siempre decían ¿qué es vértigo? vértigo es yerco puchento no no hay que ver probemos y no tenían presupuesto entonces salieron a hacer un vértigo más económico que le fue pésimo le fue mal nos dio la expectativa hicieron cuenta chuta parece que vértigo era verdad vértigo es yerco puchento entonces eso por un lado o sea el material los programas que le dieron no cumplían con las expectativas de ella todos todos sus equipos ya no son los equipos que hoy día están en canal 13 entonces la mayoría le sacaron a su equipo y los que los que hicieron a Diana Oloco la mayoría de ellos están en mega entonces ¿cuál es la idea detrás de todo esto? yo le encuentro toda la razón del mundo Diana Oloco y ella considera que quienes hoy día están en canal 13 no tienen la experiencia yo estoy diciendo lo que salió en un diario yo lo leí en el diario usted lo puede leer entonces ella no se siente en confianza respaldada respaldada en confianza con los equipos nuevos porque le sacaron a la gente a los directores de entretención con los que ella muchos años trabajó pero no será que haberse quedado sin festival de viña sin animar ese festival de viña mira que armada fue en definitiva la gota que reba el sol el vaso toda la razón también le afectó y sabés que todo mal entonces Diana siendo con lo querida que es con lo buena que es con lo talentosa que es ella sabe que siempre va a ser la segunda quedándose en canal 3 claro quedándose en canal 13 siempre va a ser Tonka la número 1 y ella siempre va a ser ¿y en Mega cómo sería el panorama entonces? es que en Mega no hay otra mujer que le haga el peso o sea llega de reina completa o sea en Mega sería número 1 en Mega llega como número 1 ¿saben lo complicado que veo yo en la negociación de Diana y que va a tener en Ascuas la industria en los próximos 30 días según entendemos que dura esta negociación que puede sostener con canal 13 es que es como el tapón la negociación de Diana es el tapón porque está frenando toda la negociación de todas las otras ahí se mueven las demás fichas Brasil Brasil 13 a Chilevisión Carla a Chilevisión Carola de Moras a Mega o a donde o tal vez a Caral el tapón es el tapón de en este momento es como el tapón de pelo de la tina lo que decida la tonka va a ser la soda caútica está la Fran García Huidoro prendiéndole velita está la Carola de Moras por favor ándate están todas 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 haciendo eso es el momento pero a mí lo que me tiene contenta si es que ocurre todo lo que tú estás diciendo se llega a destapar a este hoyo es tu amiga qué va a pasar con vértigo o vértigo o murió no se sabe no se sabe bueno si es que no ha muerto yo digo quién va a animar ese programa tan amable tan simpático y que ojo con muy poco presupuesto y quién va a ir a una feroz por nunca porque a nosotros con Salfita nos invitaron en esta última temporada y yo aló Renatita yo le pregunté al Zapat te invitaron sí también y podéis venir a vértigo ok uno siempre cobra más que la última entonces me dijeron no pero ahora es menos que la última cómo menos que la última es que tú sabes cómo está el programa que está en crisis yo le digo tú sabes cómo está en mi casa también estoy en crisis entonces no compadre está en mi amigo como siempre pero yo paso y muchos de los artistas o de los gente que anda en la televisión dijeron que no porque en comparación a lo que te pagaron alguna vez ahora es menos entonces uno está libre de decir si voy o no voy sobre todo que es vértigo uno igual se expone así empezó a pasar con muchos artistas que no quisieron ir a vértigo o no estoy mintiendo no sé a mí no me invitaron no pero estoy mintiendo lo que tú dices no es absolutamente así como se lo dice de seguir este programa necesita una animadora como Diana simpática entretenida glamorosa glamorosa buena onda y quién mejor que mi amigui para reemplazar a Diana Fran García huidobro no no estoy haciendo esto no 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 es esto ya pero van a cambiar a una persona amable para alguien más bien rúa pero es que mira déjame decirles una cosa aquí más van a poner de canal 36 no 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 déjeme decirle una cosa estuve mal por qué quieren llevar a Fran García huidobro no es para vértigo si no para por qué para los programas de festival está en un terreno blandengue por qué porque Martín Cárcamo dijo si Jerko Puchento no sigue en vértigo yo tampoco hago vértigo ah murió vértigo ah se acabó entonces hoy día vértigo depende de Jerko Puchento pero para qué quieren a la Fran también ya así que pongamos que sigue Jerko Puchento sigue Martín Cárcamo ya ok parece estelar pero el fuerte es un programa que quieren resucitar de las cenizas ¿cuál? de ¿quién? al maravilloso martes 13 al maravilloso no una vez más video loco video loco video loco pantalla abierta no la mochila azul no el ganso no almorzando en el 13 no la moda al día ay la que me gustaba que animabas tú pantalla abierta no no mira sin mochila el que ha estado más cercano es Salfate que dijo ¿almorzando en el 13? no 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 la moda al día la moda al día ¿quieren hacer una maldita moda? no porque quieren hacer resucitar alfombra roja pero con un toque más amigable y donde la moda y donde la moda sea importante y no solamente la movida del festival oye pero que bien pensado para un programa más amigable traer a la amiga mira que mejor pensado para un programa amigable la amiga de todos que dulce aplauso se basado bien bueno oye gracias por su sintonía mañana le contaremos más de los cambios a partir de las 7 en punto de la mañana ahora siga con intrusos chao chao gracias